¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es controversial, pero tengo un parecido, o me lo han dicho, con el señor Julio Blanca. ¡Es verdad! Aunque le ponga esmero, Blanca es Mario Cafiero. O quien casi fue Marce, es un arte clonarse. Ciel de Chipses y Barra, William Petersen Barra. Actriz Tana y Mavi son de Critic y Babi. ¡Susamba y perdón, Gali! Son Goano y Starker, dos alante lombar. Kermindi, Bárbara, Feldon, Zapatero y Yeldo. Son Gallito y Pelufo, Rompebodas, Tartufo. Los Clones Infraganti, Aldenarnia con Santi. ¡Muy buen! Luna, Moro, Chavanti. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Tontito, no es verdad. Ya está, listo.